En el año 85 se recuperó 132 Jorge García de Sendil El ganador de la categoría tope En el año 85 se recuperó 133 124, 184, 184, 184, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194 ¡Eso! ¿Quién va a ganar? ¿Quién es su favorito? Aquí está lo mejor, lo mejor en la categoría juvenil Sin posar de enfrente Junto alto de tiro hacia su derecha ¡Aprieta el culo! ¡Aprieta el culo! ¡Eso es! Desplazante Siguiente perfil ¡Aprieta el culo! ¡Aprieta el culo! ¡Aprieta! ¡Doble viste! ¡Aprieta el culo! ¡Aprieta el culo! ¡Mandos al asentor ampliando su torsate! ¡Mio Bertín, Héctor Ame! ¡Gosano Dice! ¡Gosano! ¡Vamos! ¡Gosano Dice! ¡Esp 있다 tanto con tu Torrigui� focal así tú! ¡Gosano Dice! ¡Gosano Dice! ¡Maldita Turbano Dice! ¡Bien! ¡Bien,iel! ¡Bien! ¡Bien,iel! ¡Bien,iel! ¡Llega la palabra, Bajo! ¡Bien,iel! 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 ¡Bien! ¡Bien,iel! ¡Bien! 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 Me invitan bozana antiguo, de San Antonio André ¡Bien! ¡Bien,iel! ¡Bien! ¡Gran es su enero! Más de cincuenta mil dólares, que nos esperan a hacer todo esto. Todo esto, a los días de ocho años, se nos entiende. ¡Doblerice! 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 ¡Vamos, Cuecheca! ¡Vamos, Cuecheca! ¡Vamos! Para el frente, el número 132. El número 126. ¡Vamos, Cuecheca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! Sal Kadut 3 4 3 Pero 132 En cambio Antes Des falta Des falta Des falta Des falta El super folio Es 3 9 Es 10 10 En la línea de competencia, sí, salen de la línea de competencia. Bienvenido, cruzando pectorales. ¡Míralos bien! ¡Míralos bien! ¡Míralos bien! Al frente, abdomen y gusto. Descansen sin gozar. ¡Todos al frente, emocen libres! ¿Quién va a cantar? ¿Quién es el favorito? ¿Quién será el Mister México juvenil 2011? ¡Míralos bien! ¡Míralos bien! El final está el Campeonato Nacional, lo que todo siempre se murió. Aquí en el distancio, Pate la Barrera. Pero antes, el selectivo del Distrito Federal, el día 12. Selectivo del Distrito Federal. Lleva, el pleno del Distrito Federal. ¡Gracias! ¡Vamos por acá, voy ahora! ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, cheque que te puede, chqueque! ¡Cielo en la mitad! ¡Cielo en la vista del México, Juvenil 2015! ¡Sí, no los da! La vida de competencia en el presidente! Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso.